Grupo Herdes evalúa llevar Nutriza a Estados Unidos, Centro y Sudamérica como parte del plan para duplicar sus tiendas en los próximos siete años, al pasar de 380 puntos de venta a cerca de 760 unidades con una inversión de entre 50 y 70 millones de pesos anuales. El expresidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, murió este jueves a los 85 años de edad. Yamauchi fue la tercera generación de una familia que fundó un negocio de fabricación de barajas de cartas en la ex capital japonesa de Kioto en 1889. Su compañía desarrolló la consola Famicom y la Game Boy portátil, que la ayudó a entrar en la era de las máquinas de juegos en el hogar. El banco estadounidense JP Morgan pagará unos 920 millones de dólares en multas a reguladores de dos países para poner fin a los posibles cargos por sus millonarias pérdidas en transacciones con derivados el año pasado, en el escándalo conocido como la Ballena de Londres. A pesar de esto, JP Morgan retuvo su posición como la banca de inversión número uno en el mundo durante el primer semestre de 2013. Sony ha puesto sus esperanzas en su PlayStation 4. La firma confía en que las ventas serán un 40% más altas que su consola de juegos anterior. Esta saldrá a la venta, casi al mismo tiempo que la de su rival Microsoft, la cual se ha convertido en el nuevo producto bandera de la división de juegos. La planta mexicana de Mazda comenzará a enviar automóviles compactos a Europa. Esto, según lo informó el diario financiero japonés Nikkei, se prevé que la planta, ubicada en Guanajuato, comience a producir 140.000 unidades al año antes de elevar su capacidad a 230.000. Halliburton se declaró formalmente culpable ante un Tribunal Federal de Estados Unidos de cargos de destruir evidencias vinculadas a su rol en el derrame de petróleo, que provocó 11 muertes y cubrió la costa con una cantidad estimada de 4.9 millones de barriles de crudo.